Muy buenas a todos y otro nuevo vídeo. Ya sabéis que nos ha venido la calor y entonces vamos a hablar de la evaporación Bueno gente, pues ya sabéis que ha venido la calor muy fuerte la evaporación de los acuarios es increíble y más los que tenemos voy a mostraros los ventiladores Fijaros como bajan los acuarios ayer lo dice este, ya está bajando con los 22 todos los acuarios, ya tenga ventilación o no nos va a bajar, nos va a bajar el agua, se va a poner más deprisa y más con estos calores ahora se ha apagado, menos mal porque hace un ruido increíble Bueno, cuando venga más calor ya pongo el aire acondicionado, sí o sí ya no me queda otra primero para que no sufran las plantas ni sufran los peces las gambas, peces pueden superar hasta 28 o 29 grados no es aconsejable, generamos su metabolismo y a la parte de que quieren comer más viven más deprisa y se mueren rápido eso acelera su metabolismo igual que nosotros siempre nos pasamos calor que no es bueno para el cuerpo humano porque no estamos acostumbrados a 30 y tanto grados de temperatura nuestra piel se arruga, se pone morena también pero no es bueno ni tomar mucho el sol ni pasar mucho calor digan lo que digan habrá gente que esté más acostumbrada y otras menos bueno, con esto lo que vamos a hablar hoy es qué tipo de agua utilizaremos cuando se evapora se evapora nuestro acuario yo como mi agua es muy calcárea mi agua es pH muy alto yo utilizo agua de homosis si en vuestra ciudad de vuestra agua es muy blanda con el anticloro prime por ejemplo amonio, nitrido, nitrato que elimina, uno lo elimina de otra forma y ese agua la podéis utilizar porque es blanda porque si utilizamos yo por ejemplo, yo si utilizo mi agua de agua del grifo elego mucho más aparte toda la mineralización y todos los DTS me los sube tanto el calcio, el magnesio como el pH, GH y KH para que no se me mueva todo ese agua porque claro, cuando nosotros se evapora el agua del aguario lo que se elimina es el agua el agua pura el agua que no lleva nada simplemente el H2O la mineralización se queda aquí por lo que yo aconsejo a todo el mundo agua de homosis o agua destilada lo que ocurre es que el agua destilada yo personalmente la veo muy cara agua de garrafa también baja mineralización para rellenar los acuarios ¿vale? ¿cada cuántos días? pues cada vez que le haga falta en verano no hace falta que calentemos el agua porque el agua está súper caliente hace mucho calor y aunque lo saquemos del agua de homosis no está fría por lo tanto no va a ocurrir que hagáis contrastes en el en el en lo acuario ahora, eso sí no dejar nunca una en verano una garrafa de agua de agua en el sol porque va a estar demasiado caliente para el acuario creando un contraste ¿vale? eso sí yo lo pido si declaráis el agua que sea siempre la sombra y echarla yo lo mismo lo explico que ahora me voy a echar agua en mi acuario de homosis con las garrafas que tengo aquí ¿eh? para que veáis que yo utilizo agua destilada y para que veáis cómo se realiza la operación de meter agua de destilada en los acuarios o de homosis ¿es importante? sí, es muy importante es muy importante porque por ejemplo si nosotros estamos trabajando y tenemos cascada que por lo menos llegue a una superficie donde en caso de que se corte la luz ¿eh? pueda volverse a cargar automáticamente si la cascada se queda muy debajo no se va a recuperar mientras que lo tengamos siempre a nivel porque da lo mismo lo he dicho muchas veces me voy a la oxigenación siempre de los acuarios da lo mismo que haga una cascada que ve superficie el movimiento de superficie oxigena igual que si hace cascada aparte el chapoteo apora también el chapoteo evapora en verano tenerlo todo lo lleno que podáis los acuarios para en caso de que haya un corte de luz que son en verano lo más común porque dan más potencia los sales acondicionados entonces claro hay muchos más cortes de luz y yo os diría llenar siempre los acuarios es normal que se evapore es muy normal eliminar las tapas es mi consejo aquel que pueda yo sé que todo el mundo no puede quitar las tapas pero si podéis para que entre más oxígeno en el acuario yo como veis aquí arriba siempre muestro las cosas yo ya no tengo tapas y lo que estoy haciendo ahora es que entre más oxígeno a mi acuario si yo tuviera tapas tendría un gran problema se evaporaría el agua y encima no estoy permitiendo el cambio asioso cuanto más calor menos oxígeno tenemos en el acuario y esto es una realidad podemos asfixiar un acuario perfectamente sin oxígeno no hay sube la temperatura y se no mueren los peces por lo tanto el cambio gaseoso es muy importante ahora vais a ver como he hecho agua a mis acuarios con agua de 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 ventiladores ventiladores son bastante buenos para esta época del tiempo me lo habéis preguntado mucho en en los en los grupos si que baja la temperatura entre 3 4 y 5 grados si si que las baja no crea en que no baja las temperaturas si o baja si entonces ventiladores son muy buenos en acuarios muy grandes pues ventiladores muy grandes pero si estáis en la costa del Mediterráneo desde Barcelona Murcia Alicante Málaga y zona de Cádiz Huelva estas zonas y tenéis la casa que os dé el sol como pasa en la mía en calor pues al final vais a tener que poner aire acondicionado porque cuando los días de verano que entra aire caliente ahí no hay remedio el aire es caliente y todo lo que aire caliente que meta el el ventilador lo va a meter al acuario entonces ahí es imposible que el ventilador haga imposible pero ahora entre mayo junio si se puede si se puede claro que puede puede bueno vamos a parar esto y vamos a enseñaros como lleno yo los acuarios bueno ahora como veis como está el acuario como baja la cascada veis mirad el otro como baja bastante este ha bajado bastante de la misma entonces vamos os voy a enseñar como he hecho agua una garrafa de osmosis directamente esto lo hago sin prácticamente sin calentar ya que la temperatura que tengo aquí será de 25 26 grados aquí igual quiero que veáis todas las panorámicas ahí está ahí está veis como estoy echando aquí igual así un poquito de agua como veis y a este pequeñín que tengo aquí al lado lo veis sí poquito a poquito aquí también le voy a meter otro poquitín de agua un poquito más un poquito más de agua a este un poquito más este se evapora bastante cuanto más pequeño el acuario más se evapora eso lo quiero que lo toméis en cuenta eso quiero que lo tenéis en cuenta bueno una vez que ya lo tenemos lleno todos los acuarios ya lo tenemos lleno es igual y este fijaros como está de lleno ya ¿ves? oxigena lo mismo teniéndolo así que haciendo chapoteo bueno como habéis visto es un vídeo como siempre simple para que seguís aprendiendo sobre un poco más que hay que hacer cuando se evapora la agua en verano ya habéis visto ahora con la cámara del móvil como siempre os enseño los acuarios bueno otro vídeo más del consejo con acuerista vamos a ver los acuarios bueno como veis como están los animales está llenito de animales naturaleza bueno que decido de la gamba ahí está los alena bueno y el 14 litros lleno plantas que voy a decir que voy a decir y el caracolario ahí vamos Bueno, ya llegamos al fin del vídeo, muchísimas gracias a todos, como siempre todas las semanas en los directos sois encantadores, muchísimas gracias a todos, muchas gracias a todos los nuevos grupos, ya sabéis que yo daré mi grito de alcorismo a todos el mundo, suscriptores y no suscriptores, muchísimas gracias a todos, suscribíos al canal si os queréis, si os gustan los vídeos y siempre con el corazón, hasta muy pronto. Gracias a todos.